Música ¡Halo chato! ¡Chato! Mira, mira, ¿todí que me llamas? ¡A mi peco compadre! F***, como me he fumado mi coquita Mira, este ¡Está tapado, está tapado! ¡Me digan el mago! No lo farmí, wey ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! El interrupto es fácil, le metes tu primera y yo lo abro ¿Qué tal, Bosti? ¿Qué tal, Bosti? Primera ¿Qué tal, Bosti? ¿Qué tal, Bosti? Déjamelo ¡Bueno, hermanito! ¡Pucha de su madre! ¿Quién es este Axe, compadre? ¿O ese Dabito? En la teoría de los datos nos han cagado, hermano Confírmeme, hermanito Había un Checker igualito a tu, pero la diferencia es que ese Checker era Feeder, pero igual era Checker meter ahí por dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos y morir! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No es tiempo todavía! ¿Será que te pantallé? ¡Se me van a pantallé! ¡Se me van a pantallé! ¡Se me van a pantallé! Si, me están pantallando Métanse, 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 si el tole está abajo Me enrique las Beldas Derequip是這樣 Que debería marchar ¡Ya tequeo! ¡Ya tequeo! Itzianovic ya dio de tragar a Paul Vamos gente, apoyemos a nuestro Si hay que nos dará el final que tanto queremos Si hay que nos dará el final que tanto queremos No está bien Llama a la misión de tragar a Paul No te pases de perder Te cancelas cuando te da la gana Y cuando estás ganando no dices Ni pinga ¡Sí! ¡No estoy listo! ¿Slyly? ¡Sóltalo ahí! ¡Sóltalo ahí! ¡Ya tecoo! No, esta me echa un guard... En guard weón Vamos a perder para mucho si no me echamos en guard weón El troll me... me chapó weón Es que no pone el centripe Mira esta mecha weón El troll de alguien tiene Indy weón Alguien me echó con Indy Y es así la comandia weón Cablo Blanc bajo de Madagascar dio a que tragar a Paul Comentario oculto cual Comentario oculto chetumare No he hesitated ¿Ven qué? ¿A qué voy a ir? ¡Huegro mal! ¡Morra! ¡Morra! ¡Suscríbete! ¡Si you shiit! ¡Porque BKB mata... Ven, 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 ven Tengo esto, tengo, tengo ¡Dale, pa' mierda! ¡Ay, Shaker! ¡Shaker! ¡Otra vez, con tus ulti! ¡A romper, bueno, a romper, vamos! Tu torre top está bajo ataque ¡La victoria será nuestra! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Qué haces, madre! ¡Atrás, atrás! ¡Ya se apagaron los dos! ¡Siguiente mecha ganamos! ¡Siguiente mecha ganamos! ¡Ganamos! ¡Es Kadi, voy a sacar! ¡No, pero no seas loco, pero era que retrocedas! ¡Ya se apagó, era que te vayas! ¡Te miras Seúl, te miras todo loco! ¡Sí, sí, sí, maquita! ¡Clavo-bajo de Madagascar, diodo tragar a Pum! ¡Se canceló o no, maquita confirmar! ¡Primera, p! ¡Ayuda, mamá, Kacheker! ¡Ay, qué hace este imbécil! ¡Relax, hermano! ¡Salta! ¡Primero, pa' mía! ¡Primera, ¡concha p! ¡Mula de mía! ¡Las mamitas del daddy huntante! ¡Mamá! ¡Vamos, tierra pique! ¡Huevos! ¡Rampa, rampa, rampa! Ya fortificó, retrasad, rampa. Este es el día de tragar a Paul. Pa' que chucha tienes que usar. Esos polvos hacen daño o qué? No existe el item Lugifer o Capuneño. Ya sabía que estaban acá estos chupapitos. Atrás, atrás. Están pantallando estas basuras, weón. ¿Cómo me van a ver si tengo el Ghost, weón? Joder, ese weón del Yori Batalla, weón. Concha de sumario, weón. Atrás, atrás, a todos atrás. ¡Todos atrás! Te estoy diciendo, bro. ¡Busquen, busquen, me he pagado, busca! ¡Vamos, medio, vamos, medio, vamos, medio! ¡Y hasta que esta weón se había pagado! ¡Vayan yendo arriba! ¡Pongo un Sentry en el suelo! ¡Pongo un Sentry en el suelo! ¡Bakea, Bakea, Bakea, la Commander! ¡Bakea, el Commander y el Torla, Bakeen! ¡Bakeen todos! ¡Bakeen todos, ya murió! ¡Bakeen todos, ya murió! Puede ser un Rochinkans Pochinkans. Un Rochinkan Pochinkans. ¡Qué hace a esta mula, oh! ¡Oh, ya se! Traxforx 25. Diodé. ¡Tragá a Po! ¡Muy larga la haces, Guanarius! ¡Hace rato era para que terminen! Y ahora vas a estresarte como ya tú sabes Yo Imperius Chetumare XD No sé, todo comenzó No sé, no sé No sé para qué entras hermano, un eco estúpido Hermano, ese eco para qué, oigan, o sea Bueno, 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 bueno Está bien, está bien, pero está bien No quieres emoción, amaga Sí, 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 está bien, está bien Están llenos, están llenos estos pantalleros de mierda Están llenos, están llenos, cuidado chicos Están llenos Se fue al Russian, está ahí, ahí podemos mechar No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video